Soy Colombia, ¿cómo vamos? Bien, bien. Voy a tomar un poco de... Análisis. Estamos en junio apenas de la solución Colombia. ¿Cómo estamos? Todavía hemos estado entrenando bien y hemos hecho una preparación. Habían planificado preparaciones antes del clasificatorio panamericano. Esa no se pudo hacer. Económicamente no había cómo pagar. Y después del clasificatorio hicimos un campamento en Cuba. Los muchachos coyeron su forma ahí, hicieron su sparring allá en Cuba. ¿Era tanto confortable que la solución vaya a Cuba? ¿Crece un poco más? Sí, claro. Cada vez que vamos a Cuba, los pelados sí crecen un poco más. De hecho, la selección se hizo peleando entre México y Cuba. En México hemos tenido ciertos problemas. Ya no vamos a México ya, pero hemos seguido viendo a Cuba. Y así se ha seguido desarrollando la selección nuestra. Nosotros nunca hemos oído ni a Europa. Pues sí, fueron las mujeres a Europa. Pero nunca hemos hecho sistemáticos. Hemos hecho una a más de mujeres. Y realmente estos campamentos hacen que los pelados crezcan en su desarrollo psíquico. ¿A qué triunfo estás apuntando este año? ¿A qué estás apuntando? Realmente nosotros tenemos que cumplir los Juegos Nacionales con los muchachos que tenemos acá. Pero no es una competencia que a nosotros nos interese. Porque realmente les interesa a los departamentos. La competencia fundamental que nosotros tenemos que apuntar es a los Juegos Panamericanos. Que van a hacer la hora entre julio y agosto. Y a los dos mujeres que tenemos, el masculino y el femenino. Es lo que tenemos que apuntar. Los Juegos Panamericanos. Estamos hablando de los Juegos Panamericanos. Tenemos un campamento ahora con siete países. Aquí va a estar, entre otros, la República Dominicana. Los que más clasificaron en Nicaragua fue Colombia y después República Dominicana. Aquí va a estar República Dominicana, va a estar Brasil, va a estar Perú, va a estar Panamá, Panamá, Venezuela, entre otros. O sea, completan siete países en total. Antes había el boxeo femenino, había nomás una Ingrid. Ahora vemos fuerte el boxeo femenino en la selección Colombia. Hemos logrado hacer una buena selección de mujeres. Las que quedan, de las que comenzaron, que queda Ingrid. Pero hemos reforzado con Pago, con Geni Arias. Y unas que tenemos ahí que realmente vienen pisando fuerte. Daiana ya va cogiendo el ritmo de la Mateo. Y pensamos que para el próximo año, que son los clasificatorios olímpicos, pensamos que se puedan clasificar. ¿Es más difícil ir de amateur a profesionalismo o de profesionalismo amateur? El difícil que es al revés. Es más difícil venir de profesional para la Mateo, es más difícil. El profesional actual regularmente transitó por la Mateo. Pero a la inversa son muy pocos los que han transitado. Y todos han perecido. O sea, el año de clasificatorios a Juegos Olímpicos de Río, se le midieron unos cuantos profesionales y ninguno llegó. Entonces, ¿no estás dando resultados? No, no. Aquí están preocupados. Si aquí o pasan para acá, no clasifican. O puedes clasificar por allá, puede clasificar. A lo mejor ni clasifica. Pero allá ya no cogen. ¿Entiendes? No sé qué otro tú quieras que te ponga el ejemplo. Que realmente pasan para acá y no van a hacer nada. En los pesos, ¿en cuál tú crees que estás más fuerte? ¿En qué peso dice? ¿En qué peso está bien? Vamos a fumar ahí. Y esto es más débil. Vamos a fumar ahí. Hoy por hoy estamos apuntando a las medallas doradas con Juegos Heng en 49, con Sebre en 56, aunque la mano está un poco dañada. Y con Ingrid Valencia. ¿Qué es lo que te da? Estamos apuntando con eso, pero realmente, realmente puede cogerla el peso completo, puede cogerla viva, puede cogerla David Julio. O sea, que está pareja. Puede cogerla. ¿Tiene una selección pareja ahora? Sí, sí, tenemos una selección pareja. Gracias a Dios tenemos una selección pareja, que eso nos ha ayudado con el deporte en confusión, con el deporte en confusión, con el deporte en confusión olímpico, gracias a la Liga Mundial de varones. ¿De varones? ¿El 2018 y el 2019 son momentos del bolsor colombiano amateur? No, 2017 y 2018. Y 2017 y 2018 fueron muy buenas. Y lo que va de 2019 ha sido muy bueno también. Queremos ya romper el récord de Juegos Panamericanos, vamos a ver si lo logramos, de campeonatos mundiales y de Juegos Olímpicos. Vamos a ver si al final Dios nos acompaña en esta gran carrera, a ver qué es lo que pasa. Gracias, profundo. Bueno. Gracias.